No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 Tengo las manos y las botellas pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Empatillao Música 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebidao y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebidao y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebidao Desagatao Empatillao Empatillao Cielo 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 Víctor Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 La 167 La 167 La 167 Gracias por ver el video.